Esto va a generar un campo magnético también alrededor nuestro, que normalmente se conocía como aura, y creo que se debe seguir llamando aura. Sí, ahora sí, pero ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide? ¿Tiene vida diferente en cada persona? Normalmente mide lo que miden nuestros brazos extendidos, hacia arriba, hacia adelante, como un huevo. Ajá, como un huevo, el famoso huevo, huevo, huevo áurico. El huevo, exactamente. Ahora, se supone que hay personas con un elevado ya sentido espiritual, en donde se les ha detectado un tipo de campo magnético mucho más grande, pero esto yo no lo he podido decir. Esto sí, se puede medir perfectamente. Sí, se puede medir, ¿verdad?